El partido de la Fuerza En mi es que es el último partido se ha ganado la oportunidad de hacer este último minuto, y después de haber el partido de la Fuerza, el partido de la Fuerza y la Fuerza, este es el partido de la Fuerza. En mi es que es el partido En este año sabemos que son pequeños detalles son la diferencia entre la Liga y la Europa. Son pequeños bondes y los enemigos. de la gente... No, no me acuerdo. La vez tenemos que ir a que comemos, esto va a adorar. Y todo es todo, pero creo que todo lo tiene. Como dijo el entrenador, los guiones atacó si los 11 kilos de ronan, así que creo que en este aspecto estamos muy bien preparados. Vemos que es una coalición que le gusta ir a jugar a jugar y, primero, en el mecho, en el juego. Así que, ahora no he visto ni nada de mecho. Creo que los entrenadores tienen buenas informaciones y van a hacer todo para que sean muy bien preparados para este mech.